Considero que la capacidad adquisitiva del salario real de los estatales en Catamarca, tanto municipales como provinciales, se ha ido deteriorando. Hace seis años que se dan pautas salariales por debajo de la inflación, inclusive en el marco de lo que es la cláusula gatillo. Hay pedidos de reconsideración de varias asecciones sindicales diciendo que no se está liquidando acorde a lo que se había pactado y hay una pérdida para los trabajadores de más de 10 puntos porcentuales desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre. Así que considero que una de las maneras de recomponer eso, de alguna manera reparar la pérdida de la capacidad adquisitiva, es dar un bono. Catamarca hace muchos años que no lo da, más de cuatro o cinco años que Catamarca no da un bono. Lo da La Rioja, lo da San Luis, lo da San Juan, Santiago del Estero, provincias que tienen una coparticipación federal per cápita muy inferior a la de Catamarca. Santiago va a dar un bono de 200 mil pesos. Yo no digo que llegue a esas cifras, pero por lo menos de que se les dé una ayuda a los trabajadores en esta difícil situación donde la mayoría de los estatales catamarqueños están por debajo de la canasta básica de alimentos que están prácticamente en 128 mil pesos. ¿Le han expresado algunos trabajadores a usted, diputado, la necesidad de este tipo de ayudas? Bueno, en gran parte la idea surge de ellos. Son ellos los que de alguna manera me han interpelado y me han planteado la necesidad de que Catamarca dé un bono porque ven que todas las provincias vecinas lo dan durante todos estos años y Catamarca no lo ha hecho. Y creo que en el marco de una provincia que hoy está con un superávit de 30 mil millones de pesos están dadas las posibilidades. Y por otro lado, se tiene que recortar el gasto político. Catamarca tiene un elevado gasto político. El gobernador ha elevado de 8 ministerios a 18. Eso ha aumentado la cantidad de subsecretarías, de direcciones. Se ha aumentado notablemente la cantidad de asesores fuera de nivel. Aproximadamente 2.500 puntos índice que cobran sueldos elevados. Si se elimina el gasto político, se reducen los vuelos del avión. Si se eliminan los gastos de telefonías celulares. Se eliminan los gastos de caja chica a los ministerios. Y Catamarca tranquilamente puede, en el marco del superávit que hoy tiene, dar un bono que venga a alivianar también a la actividad privada. Porque acá cuando el estatal cobra, inmediatamente lo vuelca en la rueda de la economía del mercado interno, en el comercio, en actividades de servicio, en actividades industriales. Son los beneficiados principales. Y fin de año, una época tan sensible como lo vemos todos los años cuando llega diciembre. Manifestaciones, gente pidiendo ayuda en todos lados. Y quizás esto, usted opina que puede venir para alivianar estas cuestiones también. Esas son las razones fundamentales por las cuales las otras provincias dan el bono. Porque es un momento donde se debe, de alguna manera, hacer todos los esfuerzos de parte del Estado para sostener la paz social en la que estamos viviendo. Diputado, cambiando de tema, ¿cómo está la situación hoy con la empresa Leiden? Lamentablemente sigue vendiendo a 6.700 dólares, mientras la empresa de Jujuy vende a 38.900 dólares la tonelada de litio. Esta es una clara y visible subfacturación. El precio de mercado en Shanghái está entre 72.000 dólares y 69.000 dólares la tonelada. Nos perjudica notablemente. En algún momento la empresa dijo que nos iba a resarcir por eso. Y que, por otro lado, le iba a dar a la provincia este año 26 millones de dólares en concepto de ese miserable 2% de realidad. Bueno, si vende 22.500 toneladas a 6.700 dólares, jamás va a llegar a los 26 millones de dólares. No van a ser más de 3 millones de dólares lo que va a recibir Catamarca, que ya es poco el 2% y encima si te subfacturan es mucho menos. Entonces habla claramente de que es necesario modificar los acuerdos con esta empresa. Ya estamos en condiciones los catamarqueños de rescindir el contrato a la empresa minera Leiden y de empezar en una política de que catamarqueñice nuestra propia riqueza. Somos ricos, pero a la vez somos pobres. 22.500 toneladas de litio que produce el AIBEN todos los años a 72.000 dólares. Estamos hablando de 1.620 millones de dólares. Un presupuesto y medio de la provincia. O dos presupuestos, porque dicen que el presupuesto este año va a ser de 800 millones de dólares. Venía siendo de 950, 960 millones de dólares. Y ahora se van a caer gran parte de los aportes extras de la nación, que siempre son 150 millones de dólares en obras públicas. Así que me parece a mí que hay que repensar todo porque tenemos en nuestras manos la posibilidad de dar las soluciones al tema de la salud, de la educación, de la seguridad, del empleo genuino, del desarrollo productivo y del salario digno. Entonces es muy, muy, muy ingenuo de nuestra parte los catamarqueños si no empezamos por un proceso de que catamarqueñice la riqueza de litio. Gracias. Gracias. Gracias.